En principio lo que se está haciendo es una movilización pacífica como para tratar de meter un poquito de presión para llegar con más fuerza el lunes a las 10 y media de la mañana a la audiencia en el Ministerio de Trabajo Rosario. ¿Todos los que están acá son los trabajadores de la fábrica? Hay gente también que nos acompaña de ANSAFE y gente de ANSAFE que vinieron a dar un apoyo también. Contanos, ¿cuál fue la reacción del dueño de la firma? Por lo pronto no tuvimos ni notificación de él, solo vimos que ingresó al depósito dos o tres veces, que entró y salió con normalidad. O sea, tampoco nosotros estamos interrumpiendo el paso ni nada por el estilo, estamos dejando trabajar a la gente de adentro normalmente, solamente mostrarnos en repudio a él. La intención es que se note el reclamo. Exactamente, sí, tratar de difundirlo lo más posible. ¿La conciliación estaba pactada para cuándo? La audiencia es el lunes a las 10 y media mañana en el Ministerio de Trabajo de Rosario. Como delegado, ¿cómo está actuando en esta situación? Bueno, la situación está más o menos igual al 30 de diciembre, cuando arrancamos. Y bueno, lo único que se ha logrado ahora es que nos pague el sueldo de diciembre y el aguinaldo. Ahora, él se comprometió el 17 de enero, él se comprometió a pagar enero y ahora vamos a pelear por eso también. Ahora el cuarto día hábil de febrero lo tendría que estar abonando, pero seguramente lo vamos a discutir allá en la Secretaría en Rosario. ¿No hay ninguna información sobre la posibilidad de un posible comprador? Sí, se dice que hay un comprador, pero sé que estuvo para el sur de vacaciones y volvió ahora el 2. ¿Ante este problema no pensaron la posibilidad de armar una cooperativa? ¿Están cerca de eso? Y no se ha charlado también, pero primero hay que definir todo lo más posible, sería más fácil que venda. Desde el área sindical, ¿cuál es entonces el principal reclamo que van a llevar al Ministerio de Trabajo? Y también el sueldo de enero, se comprometió porque no cumplió. Y tampoco vamos a tener que, para no perder los años que tenemos de trabajo. Vamos a mantener la fuente de trabajo, eso es lo que vamos a pedir allá.